No sé si conocen el concepto en Estados Unidos de homeschooling, de que, digo, todos hablan de la mala educación en México, pero créanme que en Estados Unidos está igual de mal. También hay sindicatos y muchos problemas, pero lo que han hecho las familias inteligentes es tomar el toro por los pueblos. Si la educación es mala, lo voy a hacer en mi casa. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Con la banache. Hay un sitio aquí que es Khan Academy. Seguramente algunos de ustedes lo han conocido. Aquí hay dos personas que sí. Es un sitio guapo. O sea, es increíble. Si tienen hijos y quieren que aprendan inglés, sí metan acá en Khan Academy. Sabemos que en México los índices de matemáticas, la prueba de PISA de la OECD y la prueba de PISA de lectura y comprensión, nosotros estamos en el último lugar de todos los países de la OECD. Pero nunca lo vamos a lograr si volteamos a la educación pública. Esa discusión, ¿cuántas décadas llevamos con eso? No hay que eso, forget it. Métete. Métete aquí. Es impresionante. Nada más chequen el índice. Otra vez, no hay tiempo para esto. Bien. Primaria, secundaria, trigonometría. Ahí dice. Dominio público. No cuesta nada. Es un cuate de la India. Sal Khan, que me lo puedo conocer hace unos años. Un sobrino de él en la India le pidió si le podía dar tutoría en internet. Él vivía allí en California. Le empezó a dar tutoría, el salito, en la India. Y de repente, muchos vecinos en la India le decían, yo también quiero eso. Así comenzó. Y él mismo hace todos estos tutoriales.